¿Qué es el caso Vicentín? Están seguidos en este país que uno ha perdido un poco la dimensión de un escándalo mayúsculo como era una empresa dedicada a la agroindustria que recibió más de 700 millones de dólares del Banco Nación como parte de créditos y que todavía el Nación no pudo recuperar. Esto fue bajo la presidencia de Javier González Fraga. Uno podría decir ligeramente esto es una estafa, bueno de hecho hay una causa penal. Esto ha tenido también implicancias políticas, pero sobre todo, y esto a mi juicio es, se ha verificado allí lo que era el fracaso de las políticas de moderación del presidente Fernández. Porque allí hubo en su momento un proyecto de expropiación de Vicentín, de la senadora patriota mendocina, Anabel Fernández Agasti, que luego Fernández de su galera de moderaciones sacó como intervención. La intervención que fue una intervención bastante fallida finalmente porque el concurso de quiebra que era como la consumación de la estafa siguió adelante. Un montón de productores chacareros, no votantes del peronismo, no votantes de Cristina, no votantes de nada, pero que fueron también muy afectados porque Vicentín tomaba esos granos, tomaba la soja, con eso hacía sus negocios y no le pagaba. Se gritó la quiebra y no les pagó nunca a esos acreedores que eran, bueno, personas productores de campo que fueron en este caso muy perjudicados por una política de estafa diseñada en el marco de la fuga del gobierno de Mauricio Macri y sus amigos. Recordemos que todo esto se da en un tiempo muy corto, que es 2019, antes de que Mauricio Macri fuera derrotado por nada más y nada menos que la jugada política de Cristina Fernández de Kirchner. Y en esto a mí realmente me sirvió mucho revisitar qué fue el caso Vicentín. Les vuelvo a repetir el nombre del documental, se llama Cuellos Blancos, yo habría puesto Cuellos Blancos, Manos Sucias, porque estas modalidades delictivas que se dan en la cúpula, que se dan entre empresarios, entre corporaciones, muchas veces no son percibidas como eso, como modalidades delictivas, sino como vivezas o como algo sobre lo que no se puede hacer nada o no hay poder que pueda castigarlas. Bueno, el caso Vicentín es la consumación de esta idea, que no es un mito urbano. En la Argentina se considera delito todo aquello que es cometido por jóvenes urbanos y en lo posible pobres o muy pobres. Pero no se percibe como delito cuando estos delitos están revestidos de una pátina tecnocrática. Bueno, si no Caputo, imagínense, el Toto Caputo no sería Ministro de Economía. A ver, nos postró con los fondos buit, bueno, una serie de cosas que Caputo realmente fue haciéndolos durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, no hubo allí ningún fiscal que lo citara por nada en particular. Creo que tuvo una causa, ahora que estoy pensando, creo que tuvo una causa y que exigió para volver a ser funcionario que se la cerraran. Cosa que la justicia hizo, aunque se la cerraran o que lo pusieran sobreseguido, alguna de esas cosas. Quiero decir, el delito de cuello blanco en la Argentina, esa caracterización es casi un oxímono. Si es de cuello blanco, entonces no es delito. El documental sobrevuela la política. ¿Qué quiero decir con esto? Sobrevuela el papel o no que tuvo Alberto Fernández en la expropiación o no, en la intervención o no. Hay un frame allí que era el gobernador Perotti, el gobernador de Santa Fe, que fue uno de los máximos impulsores de la defensa de Vicentín. Era la empresa santafesina más grande, Vicentín. Pero no hay una profundización en eso. Está bien, se queda en lo delictivo, en el papel de una estructura que estaba hecha para que Vicentín, ya desde la época de la dictadura hasta el presente, hiciera lo que hizo. Vicentín fue una de las empresas, por ejemplo, que Domingo Felipe Cavallo benefició con la estatización de sus deudas allá por los 80, en plena dictadura cívico-militar. Vicentín se benefició también de la represión estatal, sus delegados, los delegados de los trabajadores, Efra Meturini, entre ellos, fueron secuestrados, torturados, presos políticos. Bueno, todo eso le permitió a Vicentín sacarse de encima a trabajadores que eran demasiado reclamantes o que tenían un umbral de dignidad demasiado relevante para aceptar la explotación de la empresa. Así que se sirvió del terrorismo de Estado, se sirvió del programa económico de Martínez de Hoz, se sirvió de los funcionarios del Banco Central, y luego se termina sirviendo también de Menem y de claramente el Banco Nación en manos de Javier González Fraga. Hay una escena, yo les recomiendo, es divina, van por el Banco Nación, un pasillo interno del Banco Nación, donde están todos los presidentes del Banco Nación de todas las épocas. Y algunos tienen un cartelito que dice, presidente, en periodo inconstitucional. Es una cosa divina, porque el cuadro está en su lugar, esos son los cuadros que todavía no pudimos bajar nosotros, porque Néstor inició con uno, pero después la sociedad no pudo, no quiso, no tuvo la voluntad o el poder o la capacidad para seguir bajando cuadros. En la Argentina yo creo que, no solamente hay que bajar el cuadro de Videl y de Viñones, creo que hay que bajar el cuadro de otros. Alguna vez lo dije, alguna vez soñé que podía ser así, luego me frustré un poco. Pero bueno, cada tanto vuelvo con la idea de que hay demasiados cuadros de gente que no lo merece, ese lugar destacado. Un cuadro, generalmente, acá por ejemplo nosotros venimos a la Red de las Madres y hay cuadros de Ebe. Bueno, está bien, gente valiosa. Ahora, ¿qué valía tiene un sinvergüenza que aceptó bajo un gobierno de facto ser funcionario? ¿Cuál es el valor que tienen? Que alguien me lo explique, yo no los puedo llegar a entender. O alguien que está involucrado en delitos de lesa humanidad o en delitos económicos que también hubo bajo la dictadura. Ninguno. ¿Y por qué tienen cuadros en los organismos oficiales? Yo creo que hay que cuestionarse esas cosas, ¿no? Porque si no nos cuestionamos esas cosas probablemente siempre repitamos estas escenas donde cada tanto te aparece un caputo siendo Ministro de Economía y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser. O la misma Pato, la misma Pato Burry. Cuellos Blancos se llama, el caso Vicentín. Andrés Cedrones es el director, se los recomiendo enormemente. Hay un detalle que también me gustaría comentar y es cuando hablan de los precios de transferencia. Allí está Pedro Peretti, está el compañero del FRA de Santa Fe, aparece Evercovid. Está el flaco Daniel Toñetti, está el Rulo de la Torre. Hay imágenes acá de la Radio de las Madres. Es muy, muy interesante cómo toman aspectos de la realidad comentados por el periodismo. Bueno, eso tiene que ver obviamente con el guión. Pero hay algo que describen muy bien y es el tema de los precios de transferencia. Aunque a veces mucha gente lo plantea y no lo explica. Y creo que el documental lo retrata muy bien, no me acuerdo quién es el testimoniante. Pero cómo estas empresas, que estamos hablando de Vicentín, pero podríamos estar hablando de Cargill, crean empresas en paraísos fiscales. Desde esas empresas en paraísos fiscales hacen el negocio. Y la empresa local vende a un valor mucho menor. ¿Qué quiero decir? Venden a bajo precio, por lo tanto pagan pocos impuestos. Venden a mayor precio en paraísos fiscales, por lo tanto ganan mucho porque no pagan impuestos. Y después van, esos fondos van y hacen un vuelo a la calidad, a través también de sociedades, etc. Hacia los Estados Unidos. Con lo cual después tienen cuentas en Estados Unidos que no reflejan lo que fue el producido local. Sino toda una recircularización económica y financiera donde hacen plata con el grano, pero también hacen plata con lo que no pagan impuestos y también hacen plata con la financiarización de esos montos. Por lo tanto hay toda una estructura, como se verá, estructuras que quedaron a la vista en los Panama Papers, en los Paradise Papers, hay tantos de esos escándalos, que son estructuras económicas, financieras, societarias, que utilizan las megacorporaciones para hacer plata con la plata, pero fundamentalmente para no pagar impuestos. Ese desfinanciamiento de los Estados hace que los Estados también cada vez tengan menos capacidades. Porque no es lo mismo un Estado con plata que un Estado sin plata. Un Estado que recauda que un Estado que no recauda. Un Estado que recauda y cumple con su papel, bueno, tiene mejores escuelas, pone doble turno en las escuelas, inaugura universidades, infraestructura, rutas, autopistas. Y un Estado que no recauda no puede hacer eso, aunque quisiera. No es el caso de Milley, que no quiere hacer absolutamente nada. El gobierno de Milley lo podríamos resumir en que quiere recaudar para pagar al fondo. Básicamente se trata de eso. O quiere suprimir que en su recaudación ese dinero vaya a políticas públicas, que es una de las decisiones que ha tomado el actual gobierno. Les recomiendo el documental. Me parece también que habría que discutir allí la impotencia, la impotencia política, o la impotencia me dio como falta de ganas, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández tuvo allí la posibilidad de dar un giro, y quizá por temor a una 125, por temor a que se le escapara de las manos y tuviese que darle la razón a una senadora de Cristina como es Ana Fernández Agasti. Vaya a saber, ¿no? Yo siempre dije, Alberto nunca tuvo la voluntad de ser otra cosa más que un presidente reformista. en el mejor de los casos, pero ¿por qué se caracteriza un reformista? Porque no cuestiona las estructuras. Las critica, practica otro tipo de modales, suaviza algunos de los efectos, pero no impide el robo o el saqueo, ¿no? O no cambia radicalmente las estructuras. Que quizá es lo que Argentina está buscando. Yo siempre digo, y esto lo charlamos mucho allí en Lanús, cuando se hizo el plenario del pensamiento nacional y popular, ¿no? Todos esos que venían a hacer las cosas mejor que Cristina, bueno, fracasaron olímpicamente. Y Vicentín es uno de esos casos. Y fracasaron, y nadie dice que lo que fracasó fue el poskishnerismo, porque Alberto era el poskishnerismo. Yo ahora que aparecen todos siendo poskishneristas de vuelta, digo, ya fracasaron, muchachos. Ya lo hicieron. Ya quisieron ser distintas a Cristina, hicieron cuenta que cuando son distintos a Cristina, ¿saben qué? No son nada. No son nada. Pasan por la presidencia, pasan por la gestión, pasan por los ministerios, como Cusma, como Bumán, y yo, y después no son nada. Terminarán siendo consultores de un organismo internacional, o de una empresa privada, o volverán a las empresas privadas a decir que todo lo que hace el peronismo o el kirchnerismo está mal, pero la verdad no son nada. Y ¿sabes qué? Eso sí está muy bien retratado en el documental. Esa nada está muy bien retratada. En una pregunta que le hace Tomás Rebor a Alberto Fernández, y en la respuesta de Alberto Fernández, la nada, el poskishnerismo es la nada. Bueno, todo esto me surgió a partir de ver este documental, que se los recomiendo, se llama Cuellos Blancos, es de Andrés Cedrón, y trata un asunto que no fue hace tantos años, no sé, parece que hubiese pasado hace mil años, no, pasó hace muy poquito tiempo, y me parece que allí en ese caso se entrecruzan muchos de los problemas que todavía tenemos en el presente, y que vamos a tener o seguir teniendo en el futuro si no los abordamos, entre otras cosas, por ejemplo, la fuga, la evasión, ¿qué vamos a hacer con esas cuestiones? ¿qué vamos a hacer con la fuga? ¿va a haber legislación? Muchos hablan de las políticas peronistas, ¿no sería una buena política peronista tomar el toro por las astas y que en la Argentina, de una vez y para siempre, se termine la fuga de divisas, que no es otra cosa que el empobrecimiento de nuestra economía? Capaz que eso es ser más peronista que cantar la marcha. 33 minutitos pasaron de las 9, anda, ya venimos.